su nombre. Muy bien, queridos, pues el título del mensaje en esta mañana es ¿Quién quiere leche? ¿Quién quiere leche? No os preocupéis, no voy a regalar leche a nadie en esta mañana. Estoy hablando en términos espirituales. ¿Quién quiere leche? La santificación es la doctrina del crecimiento cristiano. He visto un par de bebés aquí en la culta en esta mañana. Un bebé nace y después de nacer, ¿qué empieza a pasar con aquel bebé? ¿Quién quiere crecer? Y si no crece algo va mal con el bebé. Entonces, la doctrina de la santificación es crecimiento cristiano. Una vez salvos por Jesucristo, vamos siendo santificados, siendo transformados a la luz de Jesucristo. Y este proceso seguirá con nosotros hasta que no estemos muertos, o hasta que el Señor Jesús no vuelva. Y esto se llama glorificación. Tendremos el vuelvo glorificado, estaremos perpetuamente con el Señor. Entonces, la santificación es una obra divina, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte en la santificación con el fin de negar el pecado y de andar en santidad. Charles Spurgeon, un hombre que me gusta mucho citar, él decía en el Catecismo que redactó para su iglesia en Londres, definió la santificación de la siguiente forma. La santificación es la obra del Espíritu de Dios por la que somos renovados en todo a imagen de Dios. Y nos vamos capacitando más y más para morir al pecado y más y más para vivir para Dios. Ahí está la doctrina de la santificación. Vamos muriendo al pecado y vamos siendo transformados a la luz de la gloria de Jesucristo. Entonces, una persona santificada es una persona que se aleja del pecado. Es una persona que se aparta de la maldad y a la vez es una persona que se acerca al Señor Jesús. Pensando en el Salmo 19, versículo 5, dice Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y también en el Salmo 119, versículo 40 He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Si nosotros somos del Señor, si nosotros somos santificados, si nosotros somos hijos de Dios, hay este anhelo en nosotros. Y con esto en mente vamos a oír la Biblia en 1 Pedro capítulo 2. Y leyendo de versículo, bueno, vamos a leer del 13, del 1, 13 hasta el 2, 3. Ya que es una sola línea de pensamiento. Y nos gozamos en los estorbos. Nos gozamos, nos gozamos. Gloria al Señor. Hay mucha paz en el cementerio. Satanás no está dormido, pero nosotros tampoco. Y servimos a un león más poderoso que el diablo. Primero Pedro 1, y leeremos del 13 hasta el 2, 3, si alguien quisiera leerlo. Por tanto, teñir los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios, y esperar por completo en la gracia que se os verá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, junta según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corrompibles como oro o plata, sino con la sangre de Dios a ver Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya han estrenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amamos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio se os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis justado la dignidad del Señor. Bueno, muchísimas gracias. La razón por la que hemos empezado con el 1.13 y no con el 2.1 es que es un solo pensamiento. Sabemos que la Biblia no fue dividida en capítulos hasta el siglo XIII. Por lo tanto, cuando Pedro escribió la carta, no escribió capítulo 1 y luego capítulo 2. Entonces, para vosotros que no habéis estado aquí en otros estudios, hemos estado estudiando esta epístola. Y hasta ahora hemos visto dos grandes bloques de enseñanza. En los primeros doce versículos, del capítulo 1.1 hasta el 1.12, Pedro nos predica el Evangelio. El Padre nos ha predestinado, el Hijo ha derramado su sangre por nosotros, el Espíritu nos ha regenerado. Ahí está la primera parte de la enseñanza en la carta, del 1.1 hasta el 1.12. Y luego la segunda parte, que la hermana acaba de leernos, va del 1.13 hasta el 2.3. Y esta sección es santificación. Aunque tú veas, entonces, hay un capítulo 2. En realidad, inicialmente, originalmente, cuando Pedro escribió la carta, no había capítulos. Por lo tanto, Pedro sigue con la misma línea de pensamiento. Y lo que Pedro está haciendo aquí, en esta sección, que estamos ahora acabando hoy mismo, hablando sobre la santidad como la evidencia de una verdadera regeneración. Una persona salva, regenerada, nacida de nuevo, es una persona que sí o sí va a ser santificada para la gloria de Dios. Y ahora, andamos en santidad porque nos deleitamos en el Señor. Es un gozo seguir a nuestro Dios. Y hoy vamos a dividir los primeros tres versículos del capítulo 2 en los siguientes tres verbos, por si estás tomando apuntes. Tenemos hoy tres verbos. En primer lugar, el versículo 1, el verbo desechar. Desechar. Primer punto, desechar. En segundo punto, versículo 2, desear. Desear. Primer punto, desechar. Segundo punto, desear. Y en último lugar, tercer punto, versículo 3, hablaremos de disfrutar. Vamos a volver a leer el pasaje y empezaremos entonces con el primer punto, desechar. Primer Pedro 2, 1 dice, Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pues primer punto, el verbo desechar. Versículo 1, desechando pues. Desechando pues. Llamar vuestra atención, en primer lugar, este vocablo pues. Pues nos enseña que el versículo 1 está conectado con el capítulo 1. Pedro sigue con el mismo pensamiento. Pedro no está saltando un nuevo tema. Por esta razón, si yo estuviese a cargo de la primera carta de Pedro en capítulos, yo empezaría el capítulo 2, en el versículo 13 del primer capítulo, y luego empezaré el nuevo capítulo a partir del versículo 4. No a partir del versículo 1. Porque Pedro, con esta palabra pues, nos revela que este versículo está en armonía con lo que vimos a finales del capítulo 1. Entonces pues, significa que lo que Pedro dice ahora, está conectado con lo que nos dijo la semana pasada. ¿Qué es lo que nos dijo la semana pasada? Y hace dos semanas. Pedro nos dijo que, una persona regenerada desea ser santa. Y esta persona, cuando recibe motivaciones de parte de Dios para ser santo, esta persona obedece estas motivaciones de forma gozosa. Y hemos tirado muchos meses predicando sobre estas cosas. Nombraré aquí algunas. En primer lugar, la segunda venida de Cristo, en el 1.13. La adopción presente, en el 1.14. La santidad de Dios, en el 1.15 al 16. La disciplina de Dios y el temor a Dios, en el 1.17. El Evangelio de Cristo, en el 1.18 al 21. Y el amor fraternal no fingido, en el 1.22. Todas estas motivaciones para que nosotros seamos santos van a funcionar en personas regeneradas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero Pedro aquí dice que, aunque nosotros seamos regenerados, y aunque el Espíritu Santo esté en nosotros, hay una vieja naturaleza peleando contra nosotros también. En otras ocasiones hemos hablado del tigre y del gusano. Tenemos dos naturalezas. Y aquí Pedro, nombrando cosas que tenemos que desechar si nos llamamos por el nombre del Señor. Malicia, engaño, hipocresía, envidias y detracciones. Ahora bien, si tú estás aquí y no eres del Señor, y no eres salvo, no eres regenerado, te garantizo que estas cinco características van a ser las marcas de tu vida. Te lo puedo asegurar. Pero la persona regenerada procura negar estas cosas para la gloria del Señor. Pero voy a entender algo, hermanos, antes de empezar la exposición. Pedro está escribiendo su carta a gente salva. A gente regenerada. A gente que ha abrazado el evangelio. Pedro no escribe su carta al ayuntamiento de Asia Menor. Porque no podemos llamar a cadáveres espirituales a vivir una vida cristiana. Porque todo lo que hay en aquella persona detesta la luz de Dios, rechaza la luz de Dios, se revela contra la luz de Dios. La vida cristiana empieza con regeneración, conversión, salvación. Y luego empezamos a obedecer a Dios de forma gozosa. ¿Cómo podemos ser salvos? A través del evangelio que Paco nos ha predicado en esta mañana. Dios amó de tal forma al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Crea en el Hijo y tendrás vida eterna. Y podrás vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. El regenerado, el salvo, el perdonado es aquel que vive para la gloria de Dios. Algo imposible para un cadáver espiritual. Imposible. Es una pérdida de tiempo intentar torcerle el brazo, la gente no conversa, para que viva como cristianos. Pablo dice en 1 Corintios 10.31 Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Pablo está escribiendo a gente regenerada. Los inconversos no pueden vivir para la gloria de Dios. En Adán es imposible deshacernos de las obras de la carne. Y si un hijo de Adán intenta mejorar su comportamiento moral, no está ganando puntos con Dios. Es como si un hombre estuviese ahogando en un río. Y en vez de nadar para arriba para salvarse la vida, empieza a nadar para abajo, metiéndose cada vez más a fondo en el río. No te puedes salvar sin la obra poderosa de Jesucristo. Y es verdad, a veces nos emocionamos y tenemos a hermanos, hermanas que no son del Señor. Y de repente dejan de fumar, dejan de drogarse, dejan de fornicar. Y pensamos, wow, qué bien, ya no está con los porros, ya no está metiéndose en la cama con su novia. Pero de nuevo, estamos cortando ramas. No estamos llegando a la raíz del problema. Porque yo también puedo abstener de fumar, de drogarme por muchas motivaciones egocéntricas. Por amor a mi salud, por amor a no ser criticado por mis seres queridos, a lo mejor para mejorar la calidad de mi vida. En todo caso son excusas hombrecéntricas, antropocéntricas, no centradas en la gloria de Dios. Hay que entender esto antes de empezar. Porque yo no estoy interesado en hacer fariseos aquí en esta iglesia. No quiero producir una iglesia repleta de legalistas. La única persona que puede vivir para la gloria de Dios es aquel que ha sido salvada poderosamente por el Evangelio. Ahí está nuestra salvación. Y luego, en base a la salvación, obedecemos a Dios de forma gozosa. Hay que tener esto bien claro antes de empezar. Entonces, los cinco vicios que Pedro nombra son los siguientes. Y vamos a definirlos uno por uno. Versículo uno. Desechando pues, solamente los regenerados pueden desechar. Solamente los salvos. Desechando pues, toda malicia. Malicia. El deseo de que las cosas le salgan mal a alguien. El deseo de vengarte de alguien. Alguien a ti te ha hecho daño. En el pasado. Y no te puedes olvidar de aquello. Y le quieres cortar el cuello. Y cuando te enterras de que su vida va fatal. Te ríes y te gozas. Malicia. Malicia. Una característica de un hijo del diablo. El cristiano. El cristiano no puede guardar odio ni rencor en contra de nadie. Aunque monten pollos aquí y estorbos, no podemos llegar a odiar ni aborrecer. Nuestra disposición es la de perdonar. Por lo tanto, Paco o Andrea me hacen una maleza y me hacen daño a nivel emocional, a nivel físico. Yo como cristiano. Pensando en la cruz de Cristo. Y lo que él hizo por mí. Estoy obligado a perdonar. A reconciliarme con ellos. Y no guardar rencor. Podría ser, hermanos. Podría ser que aquí, gente salva. Entre nosotros ahora mismo. Tú podrías tener una persona ahora mismo en tu corazón. Y tú odias a aquella persona. Y tú quieres lo peor para aquella persona. Y tú quieres que las cosas salgan mal para aquella persona. Ahora, si tú no eres salvo, es lo más normal del mundo. Pero si tú eres regenerado, arrepiéntete. No estás siendo fiel al Señor que te salvó. Es el pecado de Caín. Que mató a su hermano Abel. ¿Y por qué Caín odió a su hermano? Aboreció a su hermano. Pues Juan nos dice, en 1 Juan 3.12. Porque sus obras eran malas. Y las obras de su hermano eran justas. Fue un acto de malicia. En un corazón perverso y depravado. Hermano. Hermana. Si alguien ha pecado contra ti. Si alguien te ha hecho daño. Si alguien te ha hecho a ti la vida imposible. Perdonarle para la gloria del Señor. No permitas que el rencor, la amargura te mate. Perdona para la gloria del Señor. No es fácil. Y lo que solemos decir. Yo también estoy hecho de carne, de hueso. Yo digo, pero aquella persona no merece mi perdón. Yo merezco el perdón de Jesucristo. Yo merezco el perdón de Dios. Mis pecados crucificaron al Rey de gloria. Y sin embargo Dios me ha perdonado a mí. Hermano. Si tú has sido perdonado por Dios. No guardes odio en contra de nadie. Dios nos libre. Y si tú tienes odio en tu corazón en contra de alguien. Incluso en esta misma congregación. Confiesa tu pecado. Arrepiéntete. Y ande en rectitud delante del Señor. Desecha la malicia. Desechala en el nombre del Señor. En segundo lugar, Pedro habla de engaño. Desechando pues toda malicia. El deseo de vengarse. El deseo de que las cosas le salgan mal a alguien. En segundo lugar, todo engaño. Engaño. No hace falta definir esta palabra. Engaño. El deseo de mentir. Muchas veces con el fin de sacar provecho. Distorsionamos la verdad. O no decimos toda la verdad. Escondemos ciertas cosas y decimos una media verdad. La cual no es la verdad entera. El engaño es la marca de los seguidores de la serpiente. ¿Cuál fue el pecado de Satanás en el huerto del Edén? Engaño. Génesis 3, versículos 1 y versículo 4. ¿Con qué Dios os ha dicho no comeréis de todo árbol? Y luego en el versículo 4 dice, Ciertamente, si comierais de todo árbol, no moriréis. Mentiroso. Engañador. No podemos engañar. En el mundo político que estamos experimentando aquí en Europa, en el siglo XXI, corrupción por todos lados, engaño por todos lados, pero tú y yo somos el remanente escogido por el Señor. Somos gente transparente, gente honesta. No escondemos nada. No tenemos nada que esconder. No creemos en el engaño. Y fijaros, queridos, que este mismo pecado puede entrar en la iglesia local. Este pecado puede entrar en la iglesia primitiva. Hechos 5, un pasaje terrible. Ananías y Zafira, una pareja cristiana de la iglesia local de Jerusalén, venden una propiedad. Y bueno, ellos ganan sus, ¿qué? 80.000, 90.000 euros. Guardan una parte del dinero para ellos mismos. Y luego se presentan ante la iglesia, ante los apóstoles, dando el dinero, dando a entender que este dinero era toda la cantidad, toda la suma que habían recibido. Engaño. ¿Y qué pasa? Pues el Señor le revela a Pedro que están mintiendo. Están engañándoles. Y Pedro dice en Hechos 5, versículo 3, Porque Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con Ananías? Fulminado. Medio hora y después entra su mujer. ¿Qué pasa con ella? Lo mismo. Entonces vemos que incluso en el Nuevo Pacto, a veces pensamos que Dios juzgó de una forma poderosa en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento Dios no juzga. Incorrecto. Dios disciplinó. Dios por el engaño de estos dos disciplinó a la iglesia en el primer siglo. Entonces, hermanos, desechemos el engaño en todas las áreas de nuestra vida. A nivel personal, a nivel de nuestros estudios, con plagio, a nivel en el trabajo, hacer las cosas bien delante del Estado, ante la Constitución Española, pagando los impuestos, en la esfera, la esfera que sea. Ahora, hagamos todo para la gloria de Dios, desechemos el engaño para la gloria del Señor. El engaño es una marca de la serpiente, no del pueblo de Dios. En tercer lugar, de nuevo, no creo que haga falta definir esta palabra, desechando malicia, desechando engaño, en tercer lugar, hipocresía. De nuevo, no quiero que aquí tenga que definir nada. La palabra hipocresía proviene del griego, que literalmente significa llevar una máscara. En aquel entonces, cuando ibas a una obra de teatro en el mundo greco-romano, los actores tenían máscaras en una especie de palo. Y al momento que se ponían en palo, se convertían en hipócritas. Actores, es decir, disimulaban ser algo que no eran. Esa es hipocresía. Entonces, la hipocresía es disimular, está relacionado con el engaño. Y de nuevo, yo, mientras estaba meditando en el mensaje, se me ocurrió un ejemplo de esto también entre Judas Iscariote. ¿Os acordáis cuando la mujer viene y derrama el perfume ante los pies del maestro? Un acto de adoración y el olor fragante subió. Y el tesorero de la iglesia, Judas Iscariote, no voy a mirar a Nicolás en este punto, el tesorero de la iglesia ve que la mujer está derramando este perfume en los pies de Cristo. ¿Qué dice el tesorero de la iglesia? ¿Por qué no hemos dado este dinero a los pobres? Y yo pensé, si hubiese sido uno de los discípulos ahí sentados, escuchando a Judas soldar aquello, yo diría, este hombre es un pedazo de siervo de Dios. ¡Qué ternura! ¡Qué corazón más misericordioso! Este hombre es un siervo de Dios. Me siento avergonzado en su presencia. Pero fíjate la sutileza de la hipocresía religiosa. Que Judas puede soltar una frase que suena tan religiosamente correcta y perfecta, sin embargo está escondiendo esta frase en un corazón vendido al vicio y a la codicia. Hipocresía. Disimular ser algo que no somos. Desechemos la hipocresía. No disimulemos ser algo que no somos. En cuarto lugar, tenemos malicia, engaño, hipocresía, envidias. De nuevo, aquí no hace falta explicar muchas cosas. La envidia es el deseo, ¿no? El no gozarte en el bien ajeno. Digamos que Gisela me dice, mira Will, estaba andando por la calle la semana pasada y me topé con un billete de 500 euros. Y en vez de decir, ¡Aleluya! ¡Cuán bueno es el Señor, hermana Gisela! ¡Cómprate un helado! Gisela me cuenta esto, ¿y qué me pasa a mí? Y porque yo no tenía esos 500 euros. Y porque a mí, no se me ocurrió a mí encontrarlos. Y porque yo no tengo esos 500 euros. Y en vez de gozarme con mi hermana, porque le ha tocado algo muy bonito y hermoso de parte de Dios, estoy guardando rencor por dentro. De nuevo, si no eres regenerado, esto es tu pan diario. Andas en envidias. Es normal porque tienes una naturaleza caída. Pero qué triste, hermanos. Cuando nosotros que somos del pueblo salvo de Dios, podemos estar guardando envidia en nuestro corazón. Vemos a lo mejor los dones musicales que tiene uno, el don que tiene otro. Y en vez de alegrarnos ante la obra del Señor en conceder dones a la iglesia, nos llenamos de envidia. Y empezamos a hablar mal de la gente, con celos, celos malvados. Un ejemplo bíblico, el rey Saúl. Me acuerdo de cuando David mató a aquel gigante Goliat. Y las mujeres empezaron a cantar una canción en Israel. En primer de Samuel 18, 7. Saúl ha herido a sus miles y David a sus diez miles. Saúl ha matado a sus miles y David a sus diez miles. Y Saúl, en vez de gozarse por la poderosa liberación efectuada por el Todopoderoso, librando a su pueblo, en vez de gozarse y glorificar a Dios y dar las gracias por David, el único que siente Saúl es envidia. Celos. Este niño me va a quitar a mí el reino. Hermano o hermana, pon a prueba tu corazón. ¿Cómo reaccionas tú cuando algo bueno sucede a un hermano en la congregación? ¿Te gozas de verdad? ¡Oh, qué bien! ¡Gloria a Dios! Y luego, cuelgas el teléfono y ¡ay! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! Hermano, hermana, gózate con los que se gozan. Llora con los que lloran. La envidia, al fin y al cabo, es una negación de nuestro Padre Celestial. Porque nuestro Padre sabe suplir todas sus necesidades, se va a proveer sí o sí para los suyos. Y si manifestamos envidia, estamos negando el cuidado paternal de Dios. Estamos diciendo que Dios no es suficiente para nosotros. Estamos negando la oración de Ángel, que Él mismo es nuestro premio. Hermano, hermana, desecha la envidia de tu corazón. ¡Desechala en el nombre del Señor! Y finalmente, para acabar esta lista, en el primer punto, desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, todas las envidias. Y ahora esta parte sí es un poco más compleja, más difícil de explicar. Todas las detracciones. Detracciones. Esta palabra traducida al castellano de hoy en día, en el siglo XXI, quiere decir el deseo de difamar a alguien. El deseo de hablar mal, de sembrar mentiras, mugraciones en cuanto a una persona. Es atacar a una persona verbalmente, cuando no está ahí para defenderse a sí mismo. Es hablar de una persona sin conocer toda la situación. Es hablar de una forma injusta, machacando al carácter de una persona. El ejemplo que se me ocurrió fue, no es un ejemplo muy conocido, pero en el libro de Números, capítulo 16, se dedica todo un capítulo a un rebelde llamado Coré. C-O-R-E, con acento, Coré. Y Coré lo que hizo en el desierto con los hijos de Israel fue montar una rebelión contra Moisés. Diciendo, Moisés nos sacó de Egipto para matarnos aquí en el desierto. Por lo tanto, vamos a volver. Coré quiso levantar una revolución desde adentro. Quería convertirse en un nuevo líder para el pueblo. ¿Qué tuvo que hacer Coré? Pues estaba un tiempecillo yendo de casa en casa, hogar en hogar, de territorio en territorio, susurrando, chismorreando, hablando mal, cebrando mal acerca de Moisés. ¿Y qué pasa? Pues dice la palabra del Señor en Números 16, 32. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a Coré, a todos sus hombres, a sus casas y a todos los de Coré y todos sus bienes. Detracciones son yo hablo acerca de una persona que no está ahí para defenderse y le maldigo y hablo mal de él y le pinto de una forma terrible. De nuevo, si tú no eres del Señor es normal, es lo que hay, es fruto de Adán. Pero nosotros los salvos somos llamados a negar estos deseos pecaminosos que no son del Señor. Que esta lista, hermanos, nos sirva para ver de verdad si estamos viviendo conforme a la luz de la semilla incorruptible del Espíritu que hay en nosotros o si estamos andando en pecado. Si eres del Señor y una de estas cinco características se está manifestando en tu vida, arrepiéntete, confiesa tu pecado delante de Dios, pídele perdón al Señor y vive de una forma digna de la vocación con que fuiste llamado. Deséchalo en el nombre del Señor. Deséchalo porque Él te ha salvado en Cristo. Deséchalo porque Él te ha regenerado por el Espíritu Santo y ahora tienes poder sobre el pecado y poder sobre la carne. Deséchalo. Deséchalo en el nombre de Jesucristo. Todo lo que Pedro dice aquí en este primer punto es sumamente negativo como la semana pasada, ¿no? Verdades bien duras en cuanto al intelecto del ser humano, los efectos del ser humano y la voluntad del ser humano. Verdades chocantes y duras pero necesarias. Y este primer versículo no va a seguir a muchas conferencias hoy en día con alguien predicando sobre este texto pero son verdades de Dios y tenemos que leer, estudiar y aceptar todo el consejo del Señor. Y en el segundo punto, ahora saliendo de este primer punto entrando en el segundo versículo 2 Pedro nos va a hablar del aspecto positivo de la santificación. Aquí tenemos lo negativo en el versículo 1. Desechar esto y lo otro y aquello. El aspecto negativo. Hay que descartar y desechar. En el segundo punto, ahora las cosas se tornan positivas. El versículo 2 dice lo siguiente. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ahí está el título del mensaje. ¿Quién quiere leche? La leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Un punto aquí antes de empezar. Cuando Pedro habla aquí de salvación está hablando de salvación futura. Glorificación. No está diciendo que si tú y yo hacemos todas estas obras vamos a conseguir justificarnos delante de Dios. No. Ya somos justificados en Cristo. Pero nuestra meta es la salvación futura. Entonces tú y yo somos niños recién nacidos y ahora estamos en un proceso de crecimiento. En términos teológicos estamos en santificación. Santificación. Somos niños del Señor, hijos e hijas de Dios y ahora queremos crecer para la salvación futura. glorificación venidera. Con esto en mente vamos a explicar este trozo de texto. En el versículo 1 estudiamos cinco pecados que caracterizan a todos los españoles, británicos, sudamericanos, europeos del siglo XXI. Malicia, engaño, hipocresía, envidia, detracciones. Y estos cinco pecados están todos relacionados con el deseo. Por ejemplo, la malicia es el deseo de que las cosas le salgan mal a alguien. El engaño es el deseo de mentir, de torcer la verdad. La hipocresía es el deseo de disimular ser algo que no somos. La envidia es el deseo de tener más que la otra persona. La detracción es el deseo de difamar a alguien. ¿Cómo podemos entonces vencer estos deseos caídos? A través de un deseo santo, noble, nacido en el mismo cielo. Y aquí en el versículo 2 Pedro dice Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Punto importante. Los afectos tienen mucho que ver con la santificación cristiana. Espero que me entendáis bien con lo que estoy a punto de decir. Y espero decirlo de una forma que entendáis por donde voy con esta afirmación. la santificación cristiana no es tanto el acto exterior en sí. Es importante el acto exterior. Pero la santificación cristiana es la motivación del corazón en realizar el acto. Pongo un ejemplo para por si acaso esto no ha quedado claro. Todos vosotros están aquí en la iglesia. Es el domingo por la mañana y todos estáis aquí. Ahora bien ¿cuál es mi motivación en estar en la iglesia? Es un acto externo correcto loable delante de Dios pero porque estoy aquí. Estoy aquí porque bueno me están forzando y yo no quiero estar pero estoy aquí porque me están obligando a que venga. La motivación es incorrecta. Estoy aquí porque bueno estoy enamorado de alguien y quiero no sé conseguir a esta chica o este chico la motivación es incorrecta. Estoy aquí porque yo amo a Dios deseo a Dios su palabra me dice que me congrega para el bien de mi alma y la edificación del cuerpo. Ahí está la verdadera santidad. Hoy mismo entonces mientras estemos aquí físicamente todos todos estamos haciendo la misma acción externa algunos estamos actuando para la gloria de Dios otros a lo mejor no estamos actuando para la gloria de Dios entonces la verdadera santidad tiene mucho que ver con los afectos y por esta razón es difícil que un incrédulo entienda a un creyente de verdad a mí me resultaba difícil antes de ser salvo cómo puede una persona gozarse en orar no me entraba en la cabeza cómo puede una persona estar feliz y ir a la iglesia el domingo por la mañana cómo puede una persona abrir la biblia sentarse y leerla una media orilla y disfrutar de leer la biblia no me entraba en la cabeza porque la santificación tiene que ver con algo escondido que no vemos los efectos en el regenerado los efectos están totalmente cambiados y ahora nos gofamos en las cosas que antes odiábamos mira tú llevas una persona que es un hijo de la carne un hijo del diablo y tú le llevas a hacer algo espiritual se aburre enseguida necesita entretenimiento y hemos dicho en otras ocasiones el ejemplo que estamos hablando de un contexto de congregarnos en vez de congregarnos enfocados en la gloria de Dios estamos haciendo cualquier cosa menos estar enfocado en la gloria de Dios ejemplos que hemos puesto en otros días charlando con los amigos conectados a wifi conectados a internet porque porque el hijo de la carne se aburre se aburre con las cosas que son del espíritu y lo mismo sucede al revés tú coges una persona regenerada salvo por el poder de Dios nacida de nuevo y tú le colocas en un contexto fiestas fiestas bebidas fornicación fiestas bebidas y fornicación la persona regenerada está aburrida y no quiere saber nada de aquello y quiere irse a casa a orar con su madre con su padre o un amigo los afectos están totalmente transformados y por eso es muy difícil que un creyente entienda un incrédulo y viceversa los afectos han sido transformados las últimas semanas cité al filósofo ateo alemán Federico Nietzsche el que proclamó la muerte de Dios y él no era capaz de entender que hay gente en el mundo que se deleita en hacer lo bueno en el Reino Unido el ateo más famoso se llamaba del siglo XX digo primera parte Bertrand Russell y tenéis obras de él en castellano y Bertrand Russell un ateo criticó a Nietzsche diciendo lo siguiente y Russell aunque fuese ateo está hablando aquí de gente regenerada aunque yo no lo sabía hay dos clases de santos dice Russell el santo por naturaleza y el santo por temor el primero el santo por naturaleza tiene un amor espontáneo a la humanidad y hace el bien porque el hacerlo lo hace feliz pero el santo por temor como hombre que se abstiene de robar solo por miedo a la poli sería un malvado si no se viera refrenado por el pensamiento de los fuegos del infierno y por la venganza del prójimo Nietzsche solo puede concebir esta clase de santo un santo por temor tan lleno de temor y de odio que nunca haría nada bueno entonces hermanos Russell aunque sea ateo está describiendo la gente salva y a los hipócritas religiosos el hipócrita religioso hace lo que hace pero no lo hace para la gloria de Dios y hay un buen sermón de Nicolás Serrano sobre el legalismo que me recomendó Loli que habla de este tema como el hipócrita religioso hace todo por vana gloria propia el santo regenerado sin embargo hace las mismas cosas que el hipócrita pero las hace con gozo y alabanza y por lo tanto hermanos yo como pastor no le tengo que torcer el brazo a nadie para que venga un culto de oración no tengo que hacerlo no tengo que torcer el brazo a nadie para que venga el culto un domingo por la mañana porque porque si esta persona es regenerada el deseo ya está y cuando vemos que hay gente que no quiere congregarse que se aburre en la oración que no tiene tiempo para vivir en la santidad algo está muy mal o la persona no ha sido regenerada o la persona está regenerada pero está viviendo una enfermedad espiritual de nuevo tenemos que ponernos a nosotros mismos a prueba cuando estamos en salud espiritual deseamos hacer las cosas para la gloria de Dios la motivación glorifica al Señor Dios había prometido yo pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré según Hebreos 8 versículo 10 entonces si tú eres del Señor te resulta gustoso placentero deleitoso estar en las cosas de Dios no es ninguna carga para ti venir aquí un domingo por la mañana estás deseando que llegue el domingo por la mañana el hipócrita religioso es otro domingo por la mañana a ponerme maquillaje estar estresado a pensar en qué propiedad para comer totalmente diferente hacemos las mismas cosas pero las motivaciones son 100% distintas la clave de la verdadera santificación entonces es esta esfera de afectos los afectos en qué te deleitas qué es lo que apasiona tu corazón con qué cosas sueñas por la noche Pedro dice desead desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada qué es la leche espiritual qué es exactamente hemos visto un par de niños esta mañana un niño nace y empieza a llorar para que no se calle para que se calle qué tienes que hacer con el niño vosotros sois padres darle qué leche leche ahora bien si yo me atreviese a dar a tu niño en vez de leche limón qué va a hacer el niño va a seguir llorando el niño sabe lo que quiere sabe a lo que va quiere leche entonces la leche es el elemento perfecto para el niño para que vaya creciendo y aunque yo dé a tu niño un iphone aunque yo le dé un reloj de vice roy él no está interesado yo quiero leche leche no adulterada de la misma de la misma forma en la esfera espiritual un cristiano regenerado necesita leche un cristiano regenerado si está en una iglesia donde no se está predicando la palabra de Dios está mal está mal por dentro y muchos de nosotros hemos experimentado lo que es estar en sitios donde no se está enseñando conforme a la palabra nos congregamos por obedecer al Señor pero estamos mal porque necesitamos leche no adulterada entonces nosotros tenemos que alimentar estos efectos espirituales para la gloria del Señor el espíritu está en amistad contra la carne y tú llevas toda la semana alimentando tu carne viviendo para la carne pues hermano hermano no te quedes sorprendido si no tienes hambre espiritual si no tienes sed de Dios si después de 10 minutos de horario estás mirando el reloj para irte a casa algo está mal pero si entre semana estamos alimentando al hombre nuevo alimentando el espíritu de Dios alimentando esta semilla incorruptible pues vamos a ver deseo por Dios estas cosas van a crecer como un niño empieza chiquitito empieza a llegar a la altura de un paco que es muy alto entonces nosotros también tenemos que alimentarnos constantemente con esta leche no adulterada entonces queridos hermanos ¿cuál es tu reacción ante las cosas santas del Señor? yo te digo ahora mismo hermanos esta tarde a las 5 vamos a convocar una reunión de oración al Señor por el vivimiento en Almería ¿cuál es tu reacción? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oración! ¡Oh no! más oración y quería ver la serie esta en la tele y quería estar en mi cuenta de Facebook hasta las 10 de la noche dos reacciones totalmente diferentes ¿cuál es tu reacción ante la predicación de la palabra? ¿te aburre la predicación de la palabra? ¡Oh a ver si cuando esto ya se acaba ya para que vaya a casa y coma algo! ¡Oh gloria a Dios Señor! ¡Sigue hablándome! ¡Sigue instruyéndome! ¡Háblame Señor! ¡Quiero! ¡Quiero obedecerte! ¿Cuál es tu reacción ante las cosas espirituales? Esto es una buena prueba para ver si tus afectos están en orden o no todo todo es cuestión de apetito hermanos todo es cuestión de deseo y si tú no deseas a Dios será por una de dos razones ¡Oh! ¡Oh! eres un cadáver espiritual muerto difunto una especie de zombie zombie al estilo de Michael Jackson o eres un creyente regenerado pero no estás alimentando al hombre interior y si eres del Señor y no estás viviendo como debes de estar viviendo tú sabes que no estás bien con el Señor no hace falta que yo señale tu pecado en esta mañana tú sabes que estás andando mal y el Señor te llama en amor a arrepentirte para su gloria a ser un hijo saludable a alimentarte de la leche adulterada la leche espiritual no adulterada para crecer para ser santo para la gloria de Dios Jesús nos dice en Mateo 4 versículo 4 citando un texto de Deuteronomio a la cara del diablo porque no solo de pan vivirá el hombre sino de toda boca de de toda palabra que sale de la boca de Dios la palabra entonces es el instrumento que el Señor emplea para hacernos crecer en Él Salmo 119 versículo 105 Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino si tú quieres crecer en el Señor si quieres dejar de ser un niño de quien naciera y ser un un mayor un adulto en las cosas de Dios necesitas la palabra y de nuevo recalco sobre todo pensando en los hombres de la congregación los padres los esposos de la congregación no es suficiente con escuchar la predicación el domingo por la mañana en casa hermanos casados padres hermanos regenerados hace falta estudiar las escrituras en casa con nuestras esposas y con nuestros niños y el Señor nos ha dado niños y vosotros que no estáis casados todavía a prepararos a estudiar las escrituras para el día futuro cuando nos tocará llevar una familia para la gloria del Señor entonces examina tu corazón pregúntate con honestidad sin hipocresía delante de Dios hay sed en mi alma por ti Señor hay hambre por tu gloria puedo decir las palabras del profeta Elías he sentido un celo vivo por el Señor de los ejércitos está este celo en ti hermano hermana está este deseo si no está arrepiéntete clama al Señor apártate del entretenimiento del mundo del entretenimiento cristiano y céntrate en la palabra en la búsqueda del Señor y si estás tonteando con el pecado no te quedes sorprendido si tu pasión por el Señor es mínima no podrás beneficiarte de la leche espiritual no adulterada hasta que abandones el adulterio espiritual arrepiéntete corre al Señor dile Señor quiero que tú seas mi deseo supremo auténtico y verdadero y así se cumplirá en ti la profecía de Proverbios 4.18 la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto busquemos al Señor deseemos a Dios y finalmente en último lugar llegamos al versículo 3 que es muy cortito y dice lo siguiente ¿alguien quisiera leer en voz alta versículo 3? si es que habéis gustado la benignidad del Señor hemos hablado entonces de desechar hemos hablado de desear y ahora en último lugar hablaremos de disfrutar disfrutar del Señor un asunto lingüístico antes de seguir aquí cuando tenemos la palabra si que es condicionada en español si tú me compras un vaso de leche yo te regalaré un iPhone una frase incondicional aquí no es en el griego no es condicional significa puesto que dado que ya que entonces Pedro está diciendo podremos desechar estos cinco pecados y podremos desear lo de Dios puesto que hemos gustado saboreado la benignidad la bondad del Señor entonces ¿quién es el que puede desechar el pecado? aquel que ha experimentado a Dios ¿quién es el que desea las cosas del cielo? aquel que ha experimentado a Dios ¿quién es aquel que se goza en fiestas bebidas y fornicación? aquel que no ha experimentado a Dios todo es cuestión de este disfrute en el Señor Dios Todopoderoso Pedro sabe que los hermanos de la iglesia de Asia Menor pueden deshacerse del pecado y pueden desear a Dios porque son salvos han experimentado la dulzura de dulzuras el placer de placer es el deleite de los deleites a saber Dios mismo y al haber experimentado un toque de la gloria de Dios ahora pueden deshacer el pecado desechar el pecado y desear al Señor Pedro no está malgastando su tiempo animando a gente no conversa a ser moralmente buenos ciudadanos no está llamando a los regenerados a vivir para la gloria del Señor fuera de Cristo estamos podridos bien bien podridos pero en él en él ahora podemos vivir para la gloria del Señor y podemos vivir para su fama si hemos experimentado algo de nuevo nacimiento que hemos predicado ya muchas veces así que queridos para ir acabando esta reflexión sobre el ciclo 3 quien es él que quiere ser santo desechando lo malo y deseando lo bueno es aquel que ha gustado la bondad y la benignidad del Señor si tú no has experimentado la hermosura y la gloria de Dios con razón sigues en el olor del pecado es normal es normal no es una sorpresa pero el que ha experimentado a Dios desea vivir de una forma totalmente diferentes ¿habéis experimentado la dulzura del Dios? ¿habéis palpado lo bueno lo precioso que es el Señor? ¿estáis inmersos en este disfrute perpetuo de contemplar al premio de premios el Señor Jesucristo? ¿has saboreado algo de Cristo que no es religiosidad no es cumplir con leyes éticas es él mismo es Dios mismo exhibiéndose a sí mismo y él te fascina tanto que has perdido el interés en todo lo mundano ¿has experimentado el poder de la regeneración? ¿estás vivo en esta mañana? ¿estás muerto en tus pecados? corre a Dios y pídele Señor revelame algo de tu gloria sólo así podremos apartarnos del pecado oremos las palabras de Asaf en Salmo 73 25 cuando decía ¿a quién tengo yo en los cielos Señor sino a ti? y fuera de ti Señor nada nada deseo en la tierra nadie puede decir esto sino un regenerado mi carne y mi corazón desfallecen mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre aquel que ha visto la gloria la hermosura la belleza de Dios es aquel que desecha el pecado por un lado y desea las cosas del cielo por el otro lado entonces el Señor nos llama en esta mañana a estar tan plenamente satisfechos de Él Él mismo que todo lo demás pierde su gloria y su fuerza atractiva y seductora Dios quiere ser más dulce que la misma vida para ti y si Él llega a ser tu gozo supremo y duradero te va a resultar bastante más fácil desacerte de lo malo y desear lo bueno y así podremos crecer de gloria en gloria de fe en fe de poder en poder para recibir la salvación venidera para recapitular todo lo que hemos predicado en esta mañana leo el texto una vez más 1 Pedro 2 del 1 al 3 desechando pues toda malicia todo engaño hipocresía envidias y todas las detracciones desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada la palabra para que por ella crezcáis para salvación puesto que habéis gustado la benignidad del Señor en primer lugar hablamos del verbo desechar y hablamos de 5 pecados concretos que caracterizan a los que no conocen al Señor si estos pecados están en tu vida Dios te llama a arrepentirte a pedirle perdón al Señor y lo podrás hacer si el Espíritu de Dios mora en ti y si no eres salvo en esta mañana clama a Dios para que te salve aquí mismo en segundo lugar hablamos del verbo desear aprendimos que podemos hacer guerra contra nuestros deseos pecaminosos apelando a un deseo superior a saber el deseo por Dios un deseo nacido del Espíritu Santo del Señor y aquellos que son del Señor desean las cosas de Dios en primer lugar y en último lugar hemos hablado de disfrutar resumimos el llamamiento a la santidad de esta sección de Pedro bajo el mandato de disfrutar de Dios la santificación es una carga pesada no es algo monótono no es algo gravoso sino es un disfrute y somos llamados a gustar probar saborear a Dios y si hemos saboreado a Dios vamos a poder deshacernos de lo malo y desear lo bueno entonces ahora mismo vamos a orarle al Señor si alguien quisiera levantar la voz en oración con toda libertad pero que este mensaje sirva para todos los que estamos aquí hoy si no somos salvos de clamar a Dios para que nos perdonen nuestros pecados y para nosotros que si somos salvos si estamos guardando estos pecados en nuestra vida o si no estamos deseando a Dios por encima de todas las cosas que sea un tiempo también de arrepentimiento y por encima de todo pidamos al Señor que nos revele su gloria para que saboreemos proveemos gustemos la benignidad y la bondad de nuestro Dios oremos al Señor en esta mañana amén 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 amén